¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del primer Dodge Viper de la historia que fue vendido por 285 mil dólares y bueno, la primera unidad de este icónico deportivo de la marca Dodge que obviamente es una filial de Fiat Chrysler Aeromobiles propiedad de su fallecido propietario Lee Iacocca hasta su muerte, bueno, tiene nuevo dueño un gran pedazo de historia que además está como recién salido de la fábrica y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, Lee Iacocca fue uno de los principales culpables que a principios de los años 90 naciera el Dodge Viper, este modelo que nació inspirado en el Shelby Cobra y que como una alternativa al Chevrolet Corvette pero acabó siendo un deportivo con identidad propia no es de extrañar que tanto que por aquel entonces el CEO de Chrysler acabara quedándose para él la primera unidad de este venenoso deportivo norteamericano que salió de producción y se ha conservado hasta el final de sus días bueno, sin embargo, tras la muerte de Iacocca el pasado verano este Dodge Viper 001 buscaba nuevo propietario bueno este modelo escapotable del año 1992 es solo uno de los varios modelos que poseía el ex ejecutivo de Ford y de Chrysler que ha salido a subasta como el Chrysler Livaron Town y Country Convertible y bueno de hecho se ha vendido este mismo jueves en un evento en Von Hans en el que ha alcanzado un precio de 280 mil dólares algo así como 260 millones de pesos chilenos como convirtiéndose en uno de los Viper más caros jamás antes vendidos más allá de ser el primer Viper de producción que se construyó este ejemplar es porque ha estado en manos de Iacocca hasta su muerte algo que el mismo jefe Chrysler y Dodge ya declaró en el mismo estreno del modelo cuando dijo que quedaría que se quedaría con el tiempo y que no importa lo que hagan con el resto de ellos bueno, de hecho desde que saliera la planta de McAvinu este Viper solo ha recorrido poco más de 10.000 kilómetros pero más allá del kilometraje hecho este auto se ve impecable casi para estrenar bueno como la primera versión de la primera generación que era según estos RT10 eran los ejemplares más genuinos puros y cercanos a ese cobre ese cobra al que le rendían homenaje eran descapotables tenían un motor enorme que bueno era un profulsor tipo B10 de 8 litros que tenía una potencia de 400 cv directo a las ruedas traseras a través de una caja de transmisión manual de 6 velocidades incluso carecían de control de tracción ABS airbags manijas exteriores o cerraduras sin duda una vez difícil de domar y bueno a pesar de ser uno de a pesar de ser sin duda uno de de los ejemplares de la marca más importante que se vayan a vender jamás lo que sorprenderá saber es que este Viper no es el más caro el primer Viper 2013 producción se vendió por 300 mil dólares con ganancias destinadas a la caridad mientras que el último Viper que se vendió con el último 2 Challenger SRT Demon por un millón de dólares también era con fines benéficos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao un millón de dólares que se vayan a vender